Hey que lo que 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 te dicen mi gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video en este mi canal Mr. Updroid Si amigos, tal y como leyeron en el titulo les traigo adobe premiere 2019 Totalmente gratis, 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 con todo y crack Osea que no lo tendrán ni que activar cuando lo descarguen Bueno, antes de empezar con este video, me apresure, lo se Los invito a que bajen al cuadrito aquí abajo de la descripción Le den al botón de suscribirse, activen la campanita Para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Y también porque en estos días, semanas les estaré trayendo mas videos Sobre iphone, sobre android y sobre pc Serán muchos programas que a ustedes pienso que les gustaran Porque les facilitaran la vida en muchos sentidos Así que comencemos con este video WIB Ok, buen, bien, bien, bien chicos Para, lo primero que tienen que hacer es irse al cuadrito de aquí abajo en la descripción Y descargarse estos tres links, estas tres partes de Adobe Premiere Que se los dejaré en la descripción, o sea, tuve que dividirlo en tres partes Para así subirlo por plazos a, a, donde lo subí a Mediafire Y prácticamente lo único que tienen que hacer es copiar los links y entrar a su navegador Por ejemplo, cuando una vez que abra, control V Y aquí como pueden ver les aparecerá un pequeño anuncio Lo único que tienen que hacer es esperar los cinco segundos de aquí de la esquina Y será totalmente rápido, o sea, miren Si también, si quieren chequear lo que dice, pero no tienen realmente Le damos aquí a saltar el anuncio Y de una vez los mandará a lo que es el archivo descargar Sin mucho, sin muchos problemas así por el estilo Así solo tienen que dar a descargar, yo no le daré a descargar Porque ya yo lo tengo descargado Lo único que tienen que saber chicos es que lo tienen que descargar los tres archivos Y descomprimirlos los tres al mismo tiempo Y la contraseña es esta que ustedes están viendo aquí abajo MrMR.appdroid Solo eso chicos Aquí como pueden ver solo es lo que está dentro de los colchetes También se lo dejaré aquí abajo en la descripción Y así Entonces, una vez hayan descargado Descomprimido lo que es Adobe Premiere Les aparecerá una carpeta como la que yo tengo aquí Estoy moviendo, aquí pueden ver Y pues para instalar solo procedemos a darle dos clics a la carpeta Y aquí le damos de nuevo a otra carpeta que está dentro Y solo le tenemos que dar aquí a setup Que es el último cosito que ven aquí abajo Es la aplicación Y yo le daré y nos vemos después que se instale Y yo le daré y nos vemos después ¡Gracias! Y bien chicos, una vez instalado ya les aparecerá este pequeño letrero que dice que la instalación ha sido completada Le vamos a cerrar, esto no lo tienen que abrir Entonces, esto si quieren lo pueden quitar de aquí incluso Buscaremos lo que es Adobe Premiere y lo abriremos A mi realmente me aparece ya aquí abajo porque ya lo tenía instalado Espérense, déjame buscarlo y aquí está Le daré a abrir y como pueden ver es Adobe Premiere 2019 Es la versión CC Y como pueden ver está iniciando Todo depende del procesamiento de su computadora y así por el estilo Y bueno chicos, como pueden darse cuenta Aquí me aparece para crear nuevos proyectos Si el programa no estuviera activado Me mandaría directo a lo que es la página ya Cuando se está creando un proyecto Y me diría por aquí abajo que solo tengo 30 días de prueba Así que espero que el video les haya gustado No se olviden de darme un like Compartirlo con sus amigos Y comentarme acá abajo de que quisieran Que les traiga más videos Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.